Amigos de Coronel Bogado Sugente, un 25 de agosto pero del año 2012. Hace ocho años fallecía en Vélez Rubio, en Andalucía, nuestro compoblano Florencio Amarilla La Casa. Tenía 77 años. Numerosos diarios y blogs, tanto del fútbol y del cine, los recordaron hace ocho años atrás, al conocerse la noticia de su muerte. Hay que recordar, y muchos no saben, que Florencio Amarilla La Casa nació un 3 de enero de 1935 aquí en Coronel Bogado. Amarilla jugó en el Nacional de Encarnación, pero inicialmente su club fue el Buenaventura, donde hizo sus primeras armas. En su infancia vendía naranjas en la estación Ferrocarril. Después Amarilla fue transferido al fútbol capitalino, jugó en el Nacional, integró la selección paraguaya para el Mundial de Suecia. En 1958, ya en las eliminatorias, marcó tres goles ante Uruguay en la clasificación. Y en el Mundial del 58, marcó dos goles a Francia. Al final del Mundial, quedó en el Real Oviedo, fichó también por el Elche, y más tarde ya pasó a ser actor de cine. Es el primer futbolista del mundo en recibir un premio Oscar de Hollywood. Y nada más y nada menos es nuestro compuelano Florencio Amarilla La Casa. Nuestra recordación hoy, a ocho años de su fallecimiento. Un bogadense de oro, como siempre, lo destacamos. A Florencio Amarilla La Casa. Y hoy en esta recordación encontramos un recorte de un diario español que resalta el momento de la contratación de Florencio para el cine. Dice la crónica que Florencio estaba en un gran hotel tomando una cervecita y se le acercó un señor de dos metros de altura. Era Antonio Tarruella, ayudante de dirección de cine. Y decía Florencio, como me vieron cara de indio, me preguntaron si quería participar en la película. Y la cinta fue Cien Rifles, en 1968, protagonizada por Raquel Welch y Burr Reynolds. Cuando debía decirlo algo parecía un Apache, comanche auténtico, gracias a su lengua guaraní, a la que siempre sacaba jugo Florencio Amarilla. Hay que destacar que nuestro compatriota hizo varias películas con participación de grandes autores de la época. Es un bogadense de oro en nuestra recordación hoy, a ocho años de su partida. Y esta es la última sonrisa de Florencio Amarilla, aquí en su pueblo natal. Vino en los años 90 y tuvo acceso con algunos amigos locales, entre ellos don José Cipriano, alias Chengui Patiño. Pero esta bonita fotografía quedó en la residencia de la familia Irigoitía Duré, aquí en Bogado. Ellos nos arrimaron esta foto bonita del bogadense de oro, de aquel varón que vendía naranjas en la estación ferrocarril y puente. Que Penandí jugó en el Buenaventura, pasó al Nacional Encarnaceno, Nacional Capitalino. Eliminatorias de la Copa del Mundo de Suecia 58, marcando tres goles a Uruguay y dos goles en el Mundial de Francia. Después premio Oscar en Hollywood y grabando, filmando películas a por doquier. Vale la pena esta recordación en el día del nuevo aniversario de su fallecimiento, que reiteramos fue un 25 de agosto del año 2012. Y bueno, así estamos recordando a Florencio Amarilla. Alguna vez vino a Paraguay y tuvimos la suerte de entrevistarlo, tanto para Radio Encarnación, para Canal 7. Pasamos a emitir algunos pasajes de aquella conversación con el bogadense de oro, Florencio Amarilla. En el resumen de año lo invitamos y le damos la bienvenida. Adelante Florencio Amarilla, muy buenas tardes para Radio Encarnación del Paraguay. Muy buenas tardes. Realmente, Florencio, estamos muy contentos, muy emocionados, porque ya gente que nos antecede y que aún viven, te conocen a fondo, siempre comentan anécdotas tuyas, Florencio. Coméntanos, ¿en qué lugar naciste en Itapúa? Yo nací en Coronel Ogado el 3 de enero de 1935. Y luego a los 15 o 16 años, pasé, he estado jugando primero en un equipo de Coronel Ogado que se llama Buenaventura. Luego pasé a Encarnación, donde fui fichado por el Nacional. Y luego, entonces, ya pasé al Nacional aquí de la capital, en Asunción. Y de aquí pasé a España, después de los mundiales que hemos jugado. Los principales jugadores que tenía Nacional, el eterno equipo de Arsenio Rico. En esa época estaba de... estuve yo detrás de... como entrenadores, lo tuve al señor Negri, Rogelio Negri. En esa época, el primer año que estuve aquí con el Nacional. Estuve el segundo año ya, cuando me... se fue en busca mío a Don Luis Fonclara. Pues ya estaba Arsenio Rico. ¿A Arsenio Rico jugó a tu lado? No, no jugó, pero ya estaba el entrenador conmigo. Ahora, jugando por las eliminatorias, los tres goles que le hiciste a Uruguay. Coméntanos, por favor, esos goles. Porque eso está en el tiempo, prácticamente se pierde ya. La gente está comentando. Sí, sí, ya, esos son goles que van a pasar, pienso. ¿Cómo lo hiciste? Pues, en el primer... el primer tiempo marqué el primero. Me acuerdo que yo creo que era en el minuto... Minuto 13 o minuto 16, me parece, si mal me acuerdo. En una jugada que cogí el balón, lo agarré el balón por el centro del campo, regaté a uno, y lo he visto, el balón muy bien situado, y le pegué el taponazo y lo he visto entrar por las cuadras. Y simplemente así fue. En Asunción fue una jugada por la banda derecha, y pasó en profundidad. Yo entraba de atrás y lo enganché bien, y le metí otra vez por las cuadras. O sea que... y luego el tercero, también una jugada prácticamente de conjunto. Y he entrado yo ya dentro del área, y le coloqué por bajo al portero, a Taibo. Fue el tercer gol. ¡Qué emocionante! Ahora jugamos en Suecia, el Mundial. ¿Cuáles fueron los principales partidos de Paraguay en el año 56, no? No, 58. ¿58? Estábamos en el grupo nuestro, estaba Francia, Yugoslavia y Escocia. Que cualquiera de los cuatro era el mejor grupo que había, porque éramos muy parejos todos. Todos, todas las selecciones de ese cuarteto, jugábamos bastante el fútbol, bastante bien, y éramos, técnicamente, éramos muy parejos todos. O sea, ni siquiera podía ser, se podía haber clasificado. ¿Y ganamos algunos partidos allí, Florencio Amarilla? Primer partido perdimos 7-3 con Francia, que hemos pagado la novatada de entonces. Luego ganamos 3-2 a Escocia, y empatamos a 3 con Yugoslavia. Florencio Amarilla, después de esa eliminatoria, ¿en qué equipo te quedaste a jugar? Yo vine aquí a Asunción, luego al mes me llevaron para España. Iba, según tengo entendido, primero iba al español de Barcelona, pero luego surgió en Madrid, otros contactos, y entonces me he desviado y me fui para Oviedo. He quedado, pues, las 3 temporadas que estuve, estuve allí en Oviedo. Coméntanos, cortito, aunque nada tiene que ver con el fútbol. Almería, se perdió el fútbol, y yo no quería dejar Almería, porque Almería es una capital de Andalucía que se deja mucho por su clima aquí a Paraguay, y entonces, por esas cosas, un día pasé por un sitio en un hotel, y he encontrado allí, me vinieron a ver, me dieron, y me vino un señor, me habló, y me ha propuesto entonces trabajar en una película. Como no tenía otra cosa que hacer, pues, digo, voy ahí a probar, y así fue. Qué fenomenal historia, Florencio Amarilla, un bogadense de oro, un nitapuense de oro, realmente estamos contentos con tu presencia aquí en Paraguay, y creo que está confirmado tu venida este fin de semana, Coronel Hogado, Florencio Amarilla. Sí, seguramente el viernes saldremos de aquí, de Asunción, que voy a estar hasta allí seguramente unos días, un fin de semana. Fenomenal. Y entonces, pues, porque hasta el día 29 de diciembre ya no voy a salir para España. Espectacular, Florencio. Si te parece, el sábado a la mañana pactamos algún encuentro para la televisión en Carnacena también. Vale, yo por mi parte no hay ningún problema y de antemano digo que estoy muy agradecido por este gran encuentro que me habéis hecho, que este, esto, que no lo esperaba yo, porque, en fin, soy prácticamente un desconocido ahora mismo, pero, en fin, yo digo siempre que soy de coronel hogado donde vaya. Creo que no, creo que no, Florencio Amarilla. Está la historia escrita, la gente comenta, la gente quiere escuchar y aquí está el trabajo de Ediciones Deportivas y gracias también a tu predisposición. Un abrazo, Florencio Amarilla y nos vemos este sábado en vivo, en directo, aquí en Bogado y el lunes vamos a mostrar este trabajo de la televisión en Carnacena. Muchas gracias a ustedes, estoy muy agradecido, eh. Gracias.